Ahora les contamos que la Policía Metropolitana tiene un nuevo director general. Él es el Coronel en Servicio Pasivo de la Policía Nacional, Carlos Aguirre. Este cambio de mando se realizó durante una emotiva ceremonia. Veamos. Así fue como se dio el cambio de mando de la Policía Metropolitana. Este miércoles asumió la dirección de la institución, el Coronel de Policía en Servicio Pasivo, Carlos Aguirre. En su discurso de despedida, el general Nino Proaño, quien ha dirigido a los uniformados desde el 2016, recordó la importancia de la preparación. Hemos iniciado convenios con la Universidad de los Hemisferios, entidad universitaria que se encargará del proceso de selección y capacitación académica dentro de un periodo de formación policial, lo que acreditará una certificación universitaria y las posibilidades posteriores a su incorporación como policías, poder continuar sus estudios universitarios para alcanzar un título de tercer nivel en el área de seguridad y convivencia ciudadana. Por su parte, el flamante director reiteró el compromiso de servicio de la institución. Mi compromiso, nuestro compromiso como policía metropolitana, de ubicarle y seguir ubicándole en los grandes ideales. Las autoridades también hicieron referencia a los últimos incidentes de agresión, en los que se vieron involucrados miembros de la institución. Estoy dispuesto a que la asesoría jurídica de la Secretaría esté 24 horas al día para poder responder por aquellas agresiones y llevar a donde tienen que llevar a aquellos malos ciudadanos que no entienden que la policía está cumpliendo con su trabajo y con su deber fundamental. Así, en una emotiva ceremonia, la policía metropolitana tiene un nuevo director general. En Quito informó Andrea Valareso.